Soy Manuel Román Lacayo, el subdirector del Centro de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Pittsburgh. Es mi placer el día de hoy dar la introducción para el duodécimo evento de Charlemos en esta serie. El tema de hoy es Avanciando hacia atrás, elecciones y democracia en Ecuador. Andrés Mejía Acosta será el moderador de la conversación entre John Polga Gesimović y Diana Dávila Gordillo. Entonces, sin querer tomar más tiempo de ustedes, agradezco su participación y lo dejo con Andrés Mejía. Muchas gracias, Manuel. Buenas noches desde Londres. Buenas tardes para Quito y las Américas. Mi nombre es Andrés Mejía Acosta. Soy profesor de Economía Política en el King's College en Londres y es un gusto para mí darles la bienvenida a la décimo segunda entrega de Charlemos, un espacio académico creado para conversar con autores y descubrir la perspectiva detrás de sus análisis sobre América Latina. Este evento es auspiciado por el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Pittsburgh y la sección de Instituciones Políticas en América Latina de LASA, Lápiz LASA. En esta ocasión, el tema de la charla es Avanzando hacia atrás, elecciones y democracia en Ecuador. Y hoy estaremos conversando con Diana Dávila Gordillo, una candidata al doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Leyden, en Holanda, y con John Polgar Hesimovich, profesor recientemente asociado, felicidades, de la Academia Naval en Estados Unidos. Sin más por el momento, comenzamos. Estaremos discutiendo dos artículos. El primero se llama All Habits Died Hard, Ecuador's Return to Political Instability, que es un escrito entre John y Francisco Sánchez, que se publicará en Journal of Democracy en junio de este año. El segundo texto viene de la investigación doctoral de Diana y se titula Pachacútec, the Indigenous Voters and the Segmented Mobilization Strategies. Bienvenidos, John y Diana. Siempre he pensado que cuando uno escribe sobre Ecuador, uno puede caer en uno de dos lados, o los hechos cambian de manera tan acelerada que es prácticamente imposible hacer un análisis pausado, o cuando se tiene la paciencia y el tiempo para hacer un análisis de más largo plazo, se puede caer en la tentación de concluir que han habido muchos cambios políticos en los últimos años para que todo siga igual. Cuando leo ambos capítulos que ustedes han escrito, contienen un análisis muy meticuloso y detallado de las condiciones macroeconómicas y políticas, en el caso del artículo de Francisco y John, así como los patrones de voto, de movilización de voto de Diana, uno se queda con la impresión de que estamos experimentando un retorno a viejas prácticas políticas y electorales en Ecuador. Entonces, mi pregunta es, si es que de frente a la siguiente elección presidencial, ¿qué es lo que está en juego en la siguiente elección? Y más concretamente, la elección, si es que puede producir un cambio radical, o es más bien una vuelta a viejas prácticas de representación política. Comencemos con John. Bueno, muchas gracias, Andrés. Gracias al liderazgo de Charlemos y Lápiz por la invitación, y a los y las organizadores, y a Manuel y el equipo de Pitt. Es un honor estar aquí con ustedes hoy. Sí. Pues primero, a lo mejor Diana no está de acuerdo conmigo, pero yo sí veo una vuelta al pasado. Sí. Posiblemente el regreso de Rafael Correa, pero sin Rafael Correa y sin tantos recursos. Yo creo que hay visiones distintas del país y en cómo manejarlo. No es tan sencillo como gasto social, por un lado, Andrés Arauz, versus austeridad, que sería Guillermo Lazo. Arauz no va a poder incurrir el mismo gasto social que Rafael Correa debido al precio del petróleo, y Guillermo Lazo no va a poder implementar su austeridad deseada si quiere evitar una salida anticipada. Pero definitivamente hay una izquierda y hay una derecha económica en juego aquí. Lamentablemente, con ambos candidatos, si veo un regreso al pasado. Francisco Sánchez y yo argumentamos que en muchos sentidos, el Ecuador de hoy, el Ecuador de 2021, se parece al Ecuador de los años 80 y 90. Sí. Es un país endeudado, con un alto déficit fiscal, un sistema de partidos sumamente fragmentado, como un presidente, quien sea, que va a carecer de una mayoría legislativa, que entonces va a tener que recurrir a las coaliciones fantasmas, idea de Andrés. Y además un contexto de relaciones interinstitucionales muy conflictivos. Si Arauz tuviera suficientes fondos, yo creo que el país podría volver al correísmo de los finales de los 2000 y principios de los 2010. Pero no tiene esos fondos. Por otro lado, creo que con Lazo el país definitivamente volvería a los años 80 y 90 con austeridad, una especie de austeridad por lo menos, con altísimo descontento social. Además, correría el riesgo de una salida anticipada. Así que para mí, creo que tal vez la respuesta es una vuelta al pasado, pero los votantes van a determinar cuál pasado. ¿Cuántas décadas vas para atrás? ¿No? Diana, ¿quieres aumentar alguna...? Yo creo que aquí agregaría, solo para enfatizar lo que ya dijo John, ¿Qué está en juego? Está en juego todo. Está en juego una reorganización u organización de los votantes porque, como discuto en mi paper, los votantes tampoco son unos votantes cautivos. Los resultados de la primera vuelta nos indican que los votantes están yendo para todos lados, están buscando opciones. ¿Cuáles son las opciones? Es poco claro. Entonces, está en juego esto de cara a la segunda vuelta. Y después está en juego qué pasa cuando gane, quien sea que gane, cómo se estructura un poder con una asamblea fragmentada, pero quizás no tan fragmentada como uno hubiera podido esperar. Porque para mí este rector, este caminar hacia atrás, cuando yo lo pensé, lo pensé no tanto hacia los 80 y los 90, sino un poco a los inicios del 2000, en el que tienes un partido, o en este caso en los 2000 eran los partidos tradicionales, como los socialcristianos, la izquierda democrática, que tenían una semimayoría que se fragmentó y fue reemplazada por grupos más pequeños. Ahora tenemos una asamblea que tiene el partido que debía haber consolidado su presencia, no lo logró, y tenemos nuevas presencias, pero no está tan fragmentado como en el 2006, por ejemplo, porque no tenemos cientos de pequeñas organizaciones locales, provinciales, y ahí es donde Pachacútic nos sorprende, porque tiene 27 legisladores, lo que nos indica que si estamos yendo hacia atrás, igual tenemos cierta estabilidad en el sentido de que hay organizaciones, y podemos discutir más adelante si las organizaciones políticas nos van a servir o no, si es que va a haber estas coaliciones fantasmas, pero solo para acotar a lo que dijo John, está en juego todo. Gracias. Y voy a volver sobre el tema de los clivajes, pero antes quisiera seguir la conversación con Diana. Uno de los aparentes resultados inesperados de la elección en primera vuelta parece ser el importante resultado obtenido por lo que ahora sabemos ya confirmado, serán los candidatos que obtuvieron el tercer y cuarto lugar en la primera vuelta, concretamente Yacu Pérez representando al partido de origen indígena Pachacuti con 19.39% del voto, y Javier Herbas de la socialdemócrata izquierda democrática con 15.7% del voto aproximadamente. A partir de tu investigación empírica y la trayectoria de trayectorias de movilización de voto, ¿podrías tú decir que estos resultados son realmente inesperados o reflejan un voto movilizado que viene, como han dicho algunos críticos, desde las manifestaciones de octubre del 2019? Yo creo que no es inesperado, sin embargo, las explicaciones más comunes que hemos utilizado quizás no son las más adecuadas. Y con esto te quiero decir que el mirar hacia atrás y decir Pachacuti le fue muy bien y le fue muy bien por la movilización en el 2019, o por ejemplo pensar que es esta movilización la que nos indicaba que Pachacuti iba a llegar a casi a la segunda vuelta, me parece que sería equivocado. Creo que no es sorpresivo si es que miramos al trabajo que hacen estos dos partidos políticos para llegar a la segunda vuelta, o para casi llegar a la segunda vuelta. Por un lado tenemos a Pachacuti, y Pachacuti tiene un trabajo de hormiga que va atravesando los años, y en mi paper lo que discuto es que Pachacuti ha desarrollado un sistema de segmentación de estrategias, es decir, movilitan a sus votantes de manera específica y lo hacen a través de trabajo de bases, grassroots organization, donde ellos van construyendo relaciones. Además, también vemos que Pachacuti es un partido que se va expandiendo en el territorio nacional, y cuando sus prioridades están concentradas en el nivel subnacional, a nivel de parroquias y cantones, es mucho más fácil pensar en un desarrollo de una campaña que pueda darte réditos. Pero esta campaña no es necesariamente concentrada en la movilización indígena, y no se establece así. Entonces, Pachacuti tiene votantes no indígenas, tiene votantes mestizos de diferentes grupos, entonces no es una sorpresa, no porque en el 2019 lograron movilizar, el movimiento indígena movilizó a sus bases, porque también tenemos que diferenciar entre Pachacuti y el movimiento indígena. Eso por un lado. Entonces, no es sorpresiva, pero no por eso, sino porque hay un trabajo delicado y dedicado a nivel local. Lo que yo sí no hablo en mi paper, y es donde no me siento necesariamente cómoda para hablar, es sobre ya que eres como un candidato. Y ahí sí tenemos que tomar mucho en cuenta que puede ser un candidato casi carismático, es un candidato que tiene presencia, pero es importante recordar que no es el primer candidato que es conocido como un líder indígena, a pesar de las críticas que tuvo durante la campaña, porque en el 2006 tuvimos a Luis Macas, que era un candidato reconocido indígena, y que además estaba en un momento pico de su carrera al ser líder de la Conalle. Entonces, tampoco podemos conectar la fortaleza de un líder indígena con la expectativa de un votante cautivo. A ver, la izquierda democrática es otra historia, porque la izquierda democrática desapareció en el 2013 por problemas internos, no lograron registrarse como lo requería la Constitución, y eso te indica o te lleva a pensar que las bases del partido, que eran unas bases que sí se construyeron en los ochentas y a comienzos de los noventas, pudieron desaparecer. No obstante, cuando miras la campaña que llevan a cabo los candidatos de la izquierda democrática, ellos usan muchísimo la marca del partido, la justicia social con libertad. Entonces, si bien ellos tal vez no tienen este trabajo de bases, sí tienen un buen componente para la campaña, que es el uso de la marca del partido, que les permite establecer cierta presencia, si bien no está ligada a las bases. Entonces, no es sorprendente en el sentido de que Javier Herbas tuvo una campaña muy interesante y que además utilizó todas las herramientas que podía utilizar basadas en el pasado del partido. Yo agregaría a todo lo que dice Diana, estoy de acuerdo, obviamente tiene fundamentos en los datos, que hay que tomar en cuenta también que ellos representan alternativas nuevas y relativamente desconocidas. Si creemos a las encuestas, importaba mucho entre el electorado la percepción de los candidatos, sobre todo, bueno, tanto Arauz como Lazo generaban antipatía entre un gran segmento de la población, ¿sí? Con negativos mayor, que se aproximaban o superaban incluso a sus positivos. Un poquito como la elección en Estados Unidos entre Hillary Clinton y Donald Trump, ¿sí? Consecuentemente, creo que también podemos hablar, por lo menos en la primera ronda, y posiblemente en esta, el 11 de abril, sobre el efecto del partidismo negativo, ¿no? Negative partisanship, que seguramente jugó un papel. En cambio, Jaco Pérez y Herbas no generaban el mismo rechazo y sus votantes destacaban su apoyo en vez de su rechazo a otros. Es lo que les iba a decir, que más que atraer un segmento del electorado, recogen, de alguna manera, dos tipos de antirrechazo. El Economist hace dos o tres semanas escribía una elección de los dos antis, el antigobierno y el anticorreísmo. Entonces, estos dos candidatos aparecen en el centro atrayendo estos dos movimientos negativos. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, que quizás ya la van respondiendo. Y es que cuando uno observa la distribución geográfica de los votantes de primera vuelta, yo sé, John, que tienes un gráfico que querías compartir. Me refiero a este mapa, que es prácticamente bicolor, en el cual el candidato de UNES, Andrés Arauz, gana en todas las provincias de la costa. El candidato Lazo gana la provincia donde está la ciudad capital. Y el candidato Yacú Pérez gana en el resto del país, la sierra y la Amazonía. Entonces, viendo esto, uno estaría tentado a concluir que el voto refleja y confirma el regionalismo que tanto ha caracterizado a la política en Ecuador y que la siguiente elección va a ilustrar un clivaje de conflicto entre costa y sierra. Entonces, les vuelvo a preguntar a John y a Diana, ¿Ustedes consideran que esta aparición o reaparición de clivajes, ya sea regionales, ideológicos o étnicos, en la siguiente elección, ¿puede jugar un papel? ¿Es que hay clivajes en Ecuador? Yo creo que es bastante seductor ver ese mapa, ¿no? Y decir o proclamar, hay un clivaje. Y este clivaje es el clivaje cultural del país. Un país que en el siglo XIX no tenía carretera entre costa y sierra, ¿no? Hasta el tren del nariz del diablo y todo eso. Listo. Yo creo que eso es... Es lo que es mucho de la literatura en ciencia política que se ha escrito también, ¿no? Así es. Y no quiero descartar esa literatura completamente, pero creo que es una sobresimplificación de lo que sucede de los patrones y las tendencias de los votantes y un poco reduccionista, ¿sí? La geografía definitivamente juega un papel en estructurar el voto, pero creo que se recurre mucho a esa explicación de clivaje en el Ecuador. No tome en cuenta, por ejemplo, patrones temporales para comenzar, ¿sí? Según las encuestas de la POP, y yo tengo otro gráfico, que me gustaría compartir con ustedes. Según la POP, el 75 a 80% de los ecuatorianos no identifican con ningún partido político, ¿sí? Una cifra bastante consistente con niveles históricos. Algo excepcional es el 2014, en el momento más alto del correísmo, ¿sí? Estaríamos volviendo a lo que Kathy Conahan escribió en los años... Algo más. ...con los votos. Que ella afirmaba en un brillante capítulo que los votantes ecuatorianos flotan de partido en partido, ¿sí? Y que esto se refleja en la altísima volatilidad de los partidos, del sistema de partidos, ¿sí? Y sí, esto es cierto. Yo creo que Kathy Conahan tiene razón. Tienen que haber fuerzas temporales a nivel del ciclo electoral que moldean las preferencias de los votantes. Y no solo geografía. No, no, no descarto, pero no solo de geografía. Entonces, ¿existía un clivaje regional en el 2013, 2017, 2009, 2006? Si no, y afirmamos que ahora sí, entonces deberíamos buscar las explicaciones detrás de ese patrón. Como, por ejemplo, los coattails de los candidatos presidenciales, ¿sí? Es lo que dijo Diana antes, ¿no? Los votantes flotantes tienen agencia propia, ¿no? Tienen autodeterminación. Además, creo que hay que no solo ver desde arriba, sino desde abajo, que una explicación geográfica puede ser a nivel provincial o cantonal, más que a nivel regional. Es una fragmentación extrema, ¿no? Totalmente, que hay fuerzas internacionales muy fuertes en las organizaciones, en Guayas y en Manaví y en Esmeraldas y en Loja, que es distinto a Azuay, que es distinto a Pichincha, etcétera. Entonces, yo comienzo por ahí. Diana, tú estarías de acuerdo con eso, y quizás te empujo al siguiente tema, que es dentro de esta aparente fragmentación desde la que habla Johnny, que regresa al trabajo de Kathy Conaghan. Es que el partido Pachacútec se puede decir que tiene una raíz étnica consistente, qué sé yo, en torno al suma causa, o a una base ideológica o ambientalista, o una agenda progresiva que lo defina como tal, o también estamos hablando de que aún Pachacútec tiene un voto bastante fragmentado y segmentado, como mencionabas al principio. A ver, eso son un montón de cosas. Empecemos por el mapa, que me encanta, porque yo soy muy fan de los mapas, pero los mapas mienten, y este es uno de los que más nos miente, porque la decisión de pintar una provincia de un color u otro lo determina un voto, y lo que hace es esconder cuántos votos más tuvo el segundo candidato, el tercero, el cuarto, y hasta el dieciséis. Entonces, claro, uno ve esto y dice, sí, el clivaje racional existe, y como dice John, esto no es así. ¿Y por qué? Y es porque existen diferentes determinantes para que en una de estas provincias gane por un voto. O sea, lo que estoy diciendo es, primero, esto nos está ocultando los otros votos, y tenemos que ver cómo les fue a los otros candidatos ahí. Y el segundo punto es que el hecho que un candidato gane en una provincia, incluso por un voto, no necesariamente indica que estén ganando en la provincia de al lado por esas mismas razones. Entonces, si queremos pensar en clivajes, deberíamos pensar, tal vez no tanto en clivajes, sino en espacios que tienen mejor o peor relación con ciertos partidos políticos, donde los partidos se han establecido más como dueños de estos espacios, donde tienen más presencia histórica, y no. Entonces, definitivamente hay que hacer un análisis temporal, hay que hacer un análisis a nivel local, y estos niveles locales pueden incluir tanto, sea a nivel provincia, como también puede ser a nivel de cantón, e incluso a nivel de parroquias. Ahora, la segunda pregunta es, y es del clivaje que tiende a indicarnos, es la idea del clivaje étnico. Y lo primero que hay que decir es que la identidad indígena y mestiza en el Ecuador es supremamente fluida, es decir, uno puede ser y no ser, o moverse dentro de estas dos categorías de una manera muy fácil, lo que nos indica también que esperar un corte extremo de un lado y del otro sería inadecuado. ¿Qué es lo que yo demuestro en mi capítulo? Es que además de esta movilidad, que puede ser lo que nos explica la ausencia de clivajes, también hay que, como ya dijo Joan, los votantes indígenas no son votantes cautivos, no están ahí casados con Pachacútico o viceversa, porque como también ya mencioné, Pachacútico utiliza diferentes tipos de estrategias de movilización. Entonces, tampoco pienso que hay un clivaje étnico, y como les digo, si es que esperamos que Pachacútico gane únicamente con votos indígenas, no hubieran llegado a ese porcentaje de votos, y en el pasado vemos que todos los logros vienen acompañados de un voto plural. Y la última parte de tu pregunta, Andrés, es qué pasa con esta ownership, o si es que son dueños del suma causa y los elementos étnicos. Y la verdad, desde mi perspectiva, no hay un ownership. Esta fluidez les permite a muchos de los partidos y a muchos de los candidatos hacer uso de cierto tipo de estrategias y contenido simbólico que les puede ayudar a movilizar a estos votantes. Y the bottom line es que ninguno de estos votantes se van a movilizar únicamente por esto. Entonces, el discurso viene a ser múltiple, y puedes utilizar, por ejemplo, hablar del buen vivir, puedes utilizar el suma causa, dicho así como suma causa, y entonces vamos a decir, uno podría esperar, bueno, si estás utilizando el quichua, entonces significa que eres un candidato de Pachacuti, pero si le dices buen vivir, eres un candidato no de Pachacuti. Y la verdad es que no es así, no existe una diferenciación. Y si me presionas, la verdad, dado que fue Correa, el que, y bajo este régimen, los que hicieron este tema más visible, si tenemos que dar un ownership, se lo daría a Arauz en este punto, y a su campaña, y no tanto al movimiento indígena. Pero quisiera seguir con esta lógica y conversación. Cuando uno observa la configuración preliminar de la asamblea legislativa, uno puede identificar que se van a dar al menos tres o cuatro bloques partidarios. Si es que pensamos en una categoría convencional o tradicional, en lo que sería un bloque de centro, un bloque correísta, o de centro, como sea ahora, un bloque de centro izquierda entre izquierda democrática y Pachacuti, quizás un bloque de centro derecha, si usamos nuevamente esta terminología de ideologías, y un bloque suelto de independientes, que configuran aproximadamente un 14% de votos. Si es que continúo con la lógica de sus presentaciones, de que los votantes han vuelto a ser flotantes, tendríamos entonces que asumir que los políticos también son flotantes, y en este sentido, Kathy Conaghan was right all along, que efectivamente tenemos tanto votantes como representantes que tienen lealtades flotantes y volátiles. Ella lo dijo en el 95, ¿no? O sea, lo dijo, tanto votantes como políticos flotantes. Y definitivamente esto también es una manera de volver al pasado, de tener legisladores amateurs que van a tener que gobernar. Y yo digo amateurs porque hubo 14 asembleístas que ganaron la reelección, 14 de 137 curules. Esa es una tasa de 10.22%. ¿Sí? Es decir, estamos hablando de una supermayoría de legisladores que van a estar aprendiendo cómo gobernar, y sobre todo esos independientes van a tener bastante facilidad en moverse entre distintos bloques, en mi opinión. Yo sé que estamos muy cortos, así que Diana. Yo creo que estoy 100% de acuerdo. Tenemos la posibilidad de tener coaliciones fantasmas, tenemos la posibilidad de que los políticos, los legisladores tengan que aprender cómo crear mayorías, cómo pasar leyes, y esto nos va a causar este tipo de movimientos. Pero para poner una nota de optimismo, quisiera pensar que en el caso de Pachacuti, como un partido que se va desarrollando a través de los años y que se concentra en la integridad de la organización desde el 2006 en adelante, sí creo que puede haber cierta capacidad del partido para crear cierto nivel de disciplina interna. Ahora que 27 legisladores es muchísimo, Pachacuti que está acostumbrado a tener disciplina entre cinco legisladores a través de los años. Es decir, que tenían cinco legisladores, a pesar de que en el 2002 tenían, de hecho, 14 elegidos bajo el nombre de Pachacuti. Entonces, no sé si puedan lograr esta disciplina entre los 27, pero sí quiero pensar que si van a ser flotantes, quizás no van a ser 27 flotantes políticos ambiciosos, sino un pequeño grupo o no tan pequeño. Entonces, solo para poner esos dos centavos de es posible que haya un poco de party disciplina y menos o tal vez menos flotantes. Claro, y con lo que decía John al principio, que ninguno de los dos candidatos tendría ni el carisma ni el dinero que tuvo Correa. Entonces, como formador de coaliciones desde el Ejecutivo, va a estar realmente limitado para armar algún tipo de mayoría. Y lo más peligroso para un presidente ecuatoriano es tener al político más popular y carismático fuera de Carón de Lede. Y Jaco Pérez va a estar fuera de Carón de Lede. Gracias. Pasamos a la sección de preguntas. Tenemos una pregunta de Alejandro Olivares. Dice, en un eventual triunfo de Arauz, ¿cuál sería el papel de Correa? El clivaje en el Ecuador me parece que no es geográfico, es Correa-anticorrea. ¿Sí? Entonces, el rol de Correa es determinante o va a ser determinante, sobre todo en la segunda ronda, cuando la opción es para muchas personas hacer esto y votar Lazo o hacer esto y votar Arauz. ¿Sí? El papel de Correa es céntrico. Bueno, la siguiente pregunta de Eduardo Pajés, yo creo que más para Diana. Saludos de Notre Dame. En relación a las estrategias electorales de Pachacútec y la IDE, ¿se puede entonces hablar de un voto programático? Es decir, estrategias de clientelismo no juegan un rol. Mi experiencia en campañas es mucho más centrada en Guayaquil y por eso quizás tengo la tendencia a asumir un voto programático bajo. El resumen de la respuesta es no necesariamente. De hecho, lo que más vimos en un proyecto de recolección de datos que empecé con mis colegas Angélica Bat, Raúl Aldaz y Sebastián Vallejo, creo que algunos están en la audiencia, es que existe mucho voto simbólico. Es decir, los candidatos en particular en esta elección han tenido mucho uso de, por ejemplo, se venden como el mejor candidato, el candidato que está preparado para entregar sus ofertas. No obstante, las ofertas son bastante vagas. En el caso de la izquierda democrática, como ya les dije, es una campaña mucho de la marca del partido. El partido de la izquierda democrática es del partido de Rodrigo Borja y con Pachacútic tuvimos más, vimos muchísimo también el uso de la marca del partido, es decir, presentan al partido como una propuesta alternativa, como el partido del arco iris, pero los elementos programáticos se vuelven bastante vagos. Esto no implica tampoco que haya elementos clientelares, es decir, las ofertas clientelares resultan bastante limitadas. Ahora que puede haber sido que nuestros datos, porque nuestros datos se recogieron de todos los eventos, el candidato conoce a sus votantes que fueron publicados en redes sociales, porque en medio de la pandemia no podíamos tener investigadores participando de los eventos. Nos podemos perder ese tipo de negocios, si quiere llamarle así, detrás las puertas, pero para mí el voto es más un voto simbólico que nos trae de nuevo a la segunda pregunta que hicimos. ¿Hay clivajes? Sí, hay un clivaje correa y anticorrea. Entonces, si no necesariamente utilizan contenido simbólico anticorrea abiertamente o al menos no los candidatos fuera de Creo, sí hay mucho contenido simbólico. Entonces, en este caso, las campañas y los votos para mí están más ligados a contenido simbólico. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Grace Jaramillo de la Universidad de British Columbia para Diana. Dice, una parte de tu paper que cita, dice, The only pattern, there is no pattern. ¿Hacia dónde y cómo hay que expandir la investigación sobre este tema? Tal vez validar el resultado con encuestas sistemáticas. Ahí está la pregunta, la respuesta. ¿Hacia dónde podemos? Necesitamos datos a nivel individual. Yo exploré los datos de la POP, que si bien nos dan muchísimos datos para otras cosas, las preferencias del voto indígena no aparecen representadas, porque usualmente el votante indígena, hay muy pocas personas que responden en estas encuestas. Entonces, sí, en encuestas sistemáticas, para preguntar cuáles son los determinantes del voto, en el caso del voto indígena. Estoy asumiendo que esta pregunta va en ese sentido. Y para explicar un poco el contexto, es que a nivel local, a nivel cantonal, los votantes de Pachacuti parecen ser múltiples. Es decir, hay votantes no indígenas, hay votantes mestizos, hay votantes indígenas, y no se logra determinar, al menos en función de los datos que están disponibles, por qué votan por el candidato de Pachacuti. En las entrevistas, los líderes del partido y los candidatos explican que es porque tienen unas campañas que movilizan diferentes sectores del electorado. Entonces, claro, lo que nos toca saber es si es que esto efectivamente es así, o si es que los votantes están utilizando otro tipo de determinantes. Entonces, en resumen, encuestas sistemiáticas a nivel individual, a nivel cantonal. Ya, perfecto. Tenemos una pregunta de Pablo Kastner de la Universidad Católica en Ecuador. Dada la configuración de votantes y políticos flotantes, ¿sería posible pasar una convocatoria para una asamblea constituyente? Y si esto fuera posible, ¿se replicaría esta lógica al interior de una eventual constituyente? La lógica de votantes flotantes. ¿Creen ustedes que hay condiciones para una constituyente? Si la historia ecuatoriana nos muestra algo, siempre existen las condiciones para una asamblea constituyente. El problema no es llamarla. O sea, ¿han pasado cuántos años desde la última asamblea constituyente? Trece años. Eso es bastante tiempo. Demasiado tiempo. En un país con veinte constituciones políticas. Pablo, es una buena pregunta. Yo diría que existen esas condiciones y probablemente el tema de una asamblea constituyente sería algo posiblemente más tecnocrático y menos ideologizado que otros temas. Entonces, posiblemente sería más fácil lograr una mayoría para eso que otra política. Yo diría que sin oponerme para nada, sí creo que siempre hay opciones para una constituyente, es que en las campañas no hay un contenido de una oferta constituyente. O sea, estas no son campañas como en el 2006 o en el 2017, en el que la campaña de oferta, la oferta era una asamblea constituyente, un cambio constitucional. Sí hay propuestas de cambios legislativos, pero nunca están enmarcadas en eso. Entonces, si bien hay posibilidades, puedo pensar que también existe cierta posibilidad de estabilidad constitucional y cambios dentro de la asamblea. Gracias. Una pregunta de Catherine Conahan. Saludos. Great commentaries. We would like to hear more about the conduct of the CNE during the process. En mi opinión, el CNE ya sufría de un déficit de reputación debido a su comportamiento antes de las elecciones. No calificar y descalificar a la candidatura de Alberito Novoa. Y obviamente, su desempeño durante las elecciones, cosas como difundir el conteo, los resultados de su conteo rápido antes de conocer las cifras finales, hace un daño increíble a la credibilidad del proceso entero. Deslegítimo. En los ojos de muchos votantes, los resultados finales. Sí, la verdad, yo creo que es un problema de legitimidad el que van creando y se van poniendo el pie paso a paso en lugar de establecer una campaña tranquila con una campaña a saltos y a brincos. Y al final no te deja desconectar el proceso electoral, la fragmentación del voto, a una idea de un fraude. Y sin meternos en el tema de si eso no es fraude, si hubo o no hubo fraude, la falta de legitimidad del proceso y todos estos mensajes contradictorios también tapa lo que es lo más interesante y es ver que los votantes no pudieron decantarse claramente por dos candidatos, sino que hubo muchísimas opciones. Perfecto. Ahora están entrando muchas preguntas difíciles, ¿no? Sí, claro. Las difíciles se las paso a alternado. Alejandro Molina, desde el Instituto de la Democracia en Quito. El voto nulo rondó en torno al 10%. Dos preguntas. ¿Creen ustedes que el llamado de Pachacútec a votar nulo puede aumentar esta proporción a partir de la primera vuelta? Y la segunda pregunta, si es que el voto nulo puede ser un llamado contrario al sistema democrático procedimental. Me imagino se refiere a un voto de protesta en contra de las reglas establecidas. Yo creo que no. A la primera pregunta quiero responder. ¿Puede aumentar esta proporción? Creo que la idea de pensar que lo que nos diga el candidato de Pachacútec va a determinar cómo se mueven estos votantes, diría, en contra de las... con lo que iniciamos esta conversación y es que no hay votantes cautivos. Entonces, si bien el voto nulo probablemente aumente, no va a aumentar necesariamente porque los candidatos despidieron a sus votantes o a los votantes que los apoyaron votar de una u otra manera, sino más bien va a aumentar porque esta dicotomía entre los anti-anti, como lo puso John, no satisface al votante. Entonces, probablemente sí, el voto nulo va a aumentar, pero no deberíamos conectar este voto nulo a la idea de que un líder político o un partido les está dirigiendo a los votantes. A la vez que yo creo que representa, sí, definitivamente un rechazo. Muchas veces es literalmente un voto de protesta. Esa cifra... Además del voto es obligatorio. Exactamente. Y en este contexto, la cifra es consistente e incluso por debajo de cifras históricas en el Ecuador, en que el voto nulo y o blanco ha alcanzado el 12, 13, 14, 15, 16 por ciento. Perfecto. Tenemos una pregunta de Javier Corrales, que es uno de nuestros miembros de Charlemos, y Jennifer Sears se suma a la pregunta. Me gustaría escuchar sobre qué lecciones se pueden extraer de cómo redemocratizar a un país en función de lo que hizo Moreno, cómo sacarlo del semiautoritarismo. En este sentido, una reflexión de qué hizo Moreno bien y qué hizo mal y qué lecciones para la literatura sobre Democratic Backsliding se pueden extraer del caso Ecuador. Este, bueno, yo no sé cuáles lecciones podemos sacar para Venezuela y Cuba, Javier, pero en Ecuador, creo que Lenín Moreno usó, ahora pensándolo instantáneamente, por lo menos dos cosas, dos herramientas. Uno, todo el mundo está en contra de la corrupción. No hay ningún candidato que es el candidato pro-corrupción, por lo menos abiertamente. Tal vez los Bukharam son pro-corrupción, pero abiertamente también son anticorrupción. Entonces, eso es muy fácil de vender, ser un candidato a anticorrupción y como vemos en otros países de Latinoamérica, los pobres presentes peruanos o en Brasil, siempre existe o hay la posibilidad de sufrir las consecuencias de tener un sucesor anticorrupción. Y la manera en que realmente logró deshacer el país de varios aspectos del correísmo fue a través de los mismos mecanismos que Rafael Correa utilizó. Y hablo, por ejemplo, de los referéndum o plebiscitos. creo que Kathy Conaghan con Carlos de la Torre hablan del plebiscitary presidency de Rafael Correa. ¿Pero qué hizo Lenín Moreno? Un, no me acuerdo si fue una consulta popular o plebiscito o referéndum. Al inicio de su para desarticular algunos de los elementos más autoritarios. y fue para despolitizar al CPCSS, fue para cosas de corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, Moreno estaba usando el poder presencial que aumentó bajo Correa para deshacer las mismas políticas de Correa. Tal cual como Obama deshizo políticas de George W. Bush con órdenes ejecutivas, tal cual como hizo Trump y ahora como hizo Joe Biden. y yo veo procesos similares en el Ecuador. Sí, Diana. Pues la verdad mi respuesta iba más o menos por ahí, solo que menos centrada en los ejemplos y más como en un argumento más macro y es que las instituciones políticas se debilitaron y las instituciones políticas no se han fortalecido. Entonces tenemos como dice John, utilizan la consulta popular para echar para atrás ciertas políticas. Idealmente the next step hubiera sido que estas instituciones, hablemos del CNE ya que estuvimos hablando del CNE, que este CNE debía haber sido más fuerte, debía tener la capacidad de ofrecer legitimidad al proceso electoral y sin embargo no lo vemos. Entonces, si bien hay un intento de hacer los cambios, los cambios se hacen con la misma receta anterior y no se da el paso adelante. Entonces, si vamos a seguir teniendo instituciones débiles o instituciones débiles que son dependientes del ejecutivo, el cambio de ejecutivo nos va a seguir creando instituciones débiles. Entonces, quien sea que quiere hacer un cambio va a tener que fortalecer las instituciones y repensar qué instituciones tienen que ser más o menos fuertes también porque no estamos hablando únicamente de fortalecer todo y quedarnos con un ejecutivo, con un súper ejecutivo, pero también con otras instituciones. Quizás hay que debilitar al ejecutivo, aumentar la fortaleza de las instituciones y crear más un checks and balances balance, si es que existe eso. Más balanceado. Sí, yo estaba pensando más en la línea de Diana y creo que lo que se produjo fue un desmantelamiento a medias del autoritarismo, ¿no? Entonces, hay instituciones básicas que se desarman, se reconfiguran las cortes, se reconfiguran un poco este organismo de participación ciudadana, etcétera, pero se queda a medias en el sentido de que tampoco se usa el mayor espacio para construir Estado, para construir o entregar beneficios visibles a la gente, tanto en lo económico como en lo social, en el performance propiamente de una democracia y entonces la tendencia es volver a la solución autoritaria que es más fácil de alguna manera, ¿no? Y yo creo que el problema o la elección que yo extraería del morenismo es que intentó desmantelar el correísmo a la mitad del camino y lo que estamos viendo en esta elección es que los votantes regresan por esa opción nuevamente. Tenemos otra pregunta de Julián Martínez. ¿Consideran que el voto por la izquierda democrática y Pachacuti indica una posible salida de la polarización correísmo-anticorreísmo y dadas las opciones para la segunda vuelta, ¿cómo ven las posibilidades de salir de esta polarización? Más o menos se discutió esa pregunta, ¿no? ¿Puedo aclarar algo sin contestar la pregunta? Sí, sí. Como buen panelista. Yo, yo no, yo, tal vez estoy equivocado, pero yo no veo que hubo voto para la izquierda democrática en la primera ronda. Yo veo que hubo un voto de Javier Herbas, ¿sí? Y que el voto de Herbas se manifestó en los resultados a nivel legislativo. Entonces, si el voto de Herbas va a impactar eso corrente y correa, no creo. Pachacuti, eso es Diana. Pues la respuesta es definitivamente en la primera vuelta sin asignar para quién fueron los votos, si es para la izquierda democrática o si es para Pachacuti o si es para Yaku y Herbas, hay una intención de, porque estos candidatos están menos apegados al correa antico de que se busque, se puede, se podría hablar como una opción para salir de la polarización. Pero ahora que estamos del otro lado y estamos atrapados entre las dos opciones, salir de la polarización resultaría que necesitaríamos un cambio en los candidatos para que ellos nos digan ahora ya no soy el candidato de esta polarización porque en sí mismo nuevamente estamos atrapados en esta opción. O nos vamos con el uno o nos vamos con el otro o nos vamos con los votos nulos que tampoco nos van a dar necesariamente una opción. Gracias. Tenemos una pregunta de Grace Jaramillo en particular para John. Dices, en tus conclusiones hablas de visión patrimonialista del Estado. ¿No crees que un Estado patrimonialista explica también el comportamiento electoral y la canalización de votos? Vanavie es un ejemplo de ello. Siempre sus líderes provinciales han estado del lado de quien tiene el poder en Carondelet, puede canalizar recursos y qué tipo de investigación en reversa se puede hacer en esta línea. Sí, Grace, muchas gracias por la pregunta. Estoy de acuerdo con vos en vincular esas dos ideas. Creo que el patrimonialismo es algo que existe a todos los niveles de la política ecuatoriana y como señalas Manaví, yo escuchando el ejemplo y Manaví, yo pensé en mi cabeza ah, el oro o va a ser esmeraldas o va a ser guayas y dijiste Manaví porque eso existe en tantísimos lugares del país todavía y sabemos de la existencia de esto desde Assad-Bukharam y la concentración de fuerzas populares en los años 60 y 70 en adelante. Así que definitivamente estoy de acuerdo con ese análisis. Excelente. Tenemos tiempo para unas pocas preguntas más. Tenemos a Cornet Deut de no sé de dónde. Su pregunta es es posible tener partidos políticos constantes con votantes flotantes como en Ecuador y qué ventaja daría el Ecuador tener partidos políticos constantes o qué desventajas. Y tal vez esta pregunta me hace pensar más en un tema que Diana trata en su tesis sobre qué es lo que agrupa, qué es lo que define la etiqueta Pachacuti. Porque si es que bien es un partido como nos ha explicado y convencido elocuentemente de muchos segmentos y de votantes flotantes aún dentro de Pachacuti, cuál es el beneficio agregado, cuál es el valor agregado de mantener la etiqueta Pachacuti, por así decirlo, si en realidad es más un sistema suelto. O es que hay una franquicia de la cual por así decirlo los diferentes candidatos se benefician por pertenecer a Pachacuti. ¿Cuál es el valor agregado de mantener esta etiqueta? Yo creo que esa es justamente una de las preguntas que a mí más me interesan en la ciencia política. ¿Por qué los partidos políticos que tienen un performance tan bajo, que tienen recursos tan limitados van a seguir sobreviviendo? Sabemos que los partidos que son exitosos normalmente los llamamos partidos institucionalizados son partidos que van a tener larga vida y están y explicamos esto por los recursos por los votantes. Entonces, si miramos la cámara y decimos ok, ¿y qué pasa con los partidos que no tienen votos, que tienen recursos limitados, ¿por qué van a sobrevivir? Y la respuesta para mí es una respuesta de organizaciones independientes. Cada organización en sí misma tiene que tomar una determinación. ¿Vamos a sobrevivir sí o no y por qué? Y ahí juegan mucho los objetivos de los partidos políticos. sobre Pachacútic es un partido que desde 2006 se cerró, se cerró en relación a su organización, empezaron a expulsar a los líderes tradicionales, no estamos hablando solo de los líderes mestizos que salieron antes del 2006, pero en el 2006 el líder del partido sale y nos dice este partido va a empezar a trabajar en construirse desde adentro. Entonces, ¿por qué Pachacútic persiste? y estoy asumiendo que en la pregunta de la idea de partidos políticos constantes desde partidos institucionalizados o alguna forma de esto, Pachacútic persiste porque sus miembros están interesados en hacerlo sobrevivir. ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios probablemente vienen de unos beneficios específicos. Tener una marca de partido les permite tener cierto reconocimiento, les permite tener cierta sistematización de sus acciones, pero en el Ecuador por ejemplo del 2006 al 2011 hasta el 2009 perdón, ningún movimiento político podía recibir fondos. Entonces, ¿por qué Pachacútic como partido decide sobrevivir hasta ese entonces? Es una determinación de la organización per se no únicamente de políticos ambiciosos. Si es que la política en el Ecuador está hecha solo de políticos ambiciosos no hay ningún beneficio para tener organizaciones. Estos políticos van a poder ir saltando de organización en organización que les ofrezca facilidades, pero dentro de esto y que ya lo hemos visto y estos son los partidos, los candidatos flotantes, también vemos que hay ciertas organizaciones que perduran y la pregunta es por qué. Para mí Pachacútic perdura porque están interesados en preservar la organización y los beneficios que vienen ligados a tener una organización. Es más intuitivo que ellos perduren desde el 2009 cuando finalmente tienen acceso a los fondos del presupuesto nacional del Estado, se les tienen fondos porque han cumplido ciertos requisitos. Entonces, ahí tienes un motivo más claro, pero fuera de eso un partido perdura porque sus miembros y la organización en sí tienen que tomar esa decisión y creo que eso cambia de organización en organización y algunas serán por políticos ambiciosos y otras por la ambición de la organización en sí. Yo creo que estamos de acuerdo en que Pachacútic ciertamente no es un partido organizado o institucionalizado en la manera como la literatura lo trata o en una imagen estilo más donde hay una estructura interna de toma de decisiones, pero yo creo que sería quizás no muy acertado decir que es un partido que lucha por sobrevivir. Yo creo que es mucho quizás una cuestión de semántica pero quizás el tema de perdurar y de seguir construyendo y manteniendo quizás amerita una etiqueta diferente dentro de nuestro entendimiento de partidos que no es un extremo de consolidación ni de fragmentación absoluta sino algo intermedio que donde hay un valor agregado de permanecer y tal vez tiene que ver con la etiqueta, los mensajes, los colores, el histórico que representó el partido durante varias décadas pero hay algo más que define el valor y que da valor, que legitima el valor de Pachacuti inclusive un momento que me sorprende en estas últimas semanas es que después de que hay una pelea muy fuerte al interior del partido por la nominación presidencial el ala más radical de Pachacuti primero no salen del partido y regresan a ofrecer un apoyo al candidato de Pachacuti que eso no sería normal en un partido ecuatoriano si tú te peleas formas tu propio partido y te vas por tu lado y a pesar de que el movimiento indígena tiene tantas diferencias y tantas colores y apreciaciones regresan y se perdonan por así decirlo por mantener la etiqueta Pachacuti entonces realmente necesitaríamos una mejor categoría para explicar este patrón de perduración no solamente sobrevivencia electoral sino va mucho más allá estamos sobre la hora yo creo que les doy unos pocos segundos tanto a Diana y a John para cerrar esta presentación pero yo quiero agradecer la participación de todos los asistentes hemos tenido una audiencia de lujo y pocos de ellos han hecho muy buenas preguntas también y les devuelvo la palabra a Diana y a John nada gracias nuevamente a todos y todas y por todas las buenísimas preguntas de muchas personas que nosotros conocemos y son excelentes académicos y analistas y observadores de política ecuatoriana también y cruzamos los dedos y esperamos que que el país siga adelante y y y no cumple con con mi mi pesimismo si yo únicamente quiero agregar igual mis agradecimientos por poder haber tenido la oportunidad de presentar y discutir estos temas que son tan interesantes y con estas preguntas también que me han dado la oportunidad de hablar de todo lo que me gusta hablar así que muchísimas gracias a todos estupendo muchas gracias por su atención buenas noches y hasta luego